Hola a todos, en el video de hoy vamos a hacer un video con el señor novio porque me lo habían pedido muchísimo y hace rato teníamos la idea de... Sí, digo hola, no te dejen ni de decir... Hola niños! Entonces, el video de hoy se nos ocurrió porque nosotros vimos una sección del Late Late Show que lo hace James Corden de Estados Unidos y tiene una sección que se llama Spill Your Guts o Fill Your Guts en donde él le hace unas preguntas incómodas al invitado y si el invitado no quiere responder, la opción es que se coma algo muy desagradable Entonces, mutuamente, tenemos listas cinco preguntas uno para el otro, pues la idea es que seamos bien incómodas y si alguno de nosotros no quiere responder, pues nos podemos comer algo de las cinco cosas más desagradables que pudimos encontrar en un supermercado de última hora Dice lo siguiente El primero es comida para gato, de sabor de pavo y menudencias en salsa Yo te doy cuesta Hay una lata de conservas de pescado que huele riquísimo Esto es anchoas Son anchoas Este es como un comodín porque ninguno de los dos ha comido caviar nunca Uy marica, eso se ve muy feo Huevas de pescado Huevit Y eso es hígado de cerdo, enlatado, como patea de hígado de cerdo Ese es el único que creo yo que promete No estaría, no estaría tan segura ¿Quién pregunta por mí las cucharitas? Primero las damos ¿Será? ¿Pregunto primero yo? Suerte campeón Hola, ¿cómo estás? You're going down Tenemos cinco preguntas cada una, empiezo preguntando yo y si no quieres responder vas a comerte las conservas de pescado No tienes que comértela toda y de hecho no te la tienes que tragar, si la quieres escupir la escupes ¿La lata roja? Sí, la lata roja ¿Cuál de mis amigas te parece más perra? Eso queda en internet para siempre Y lo más probable es que tengamos que volver a verla No, 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 saca más No, 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 no ¿Qué es eso? Buena idea Bueno Mi turno Mi turno Si pudieras, si en tus manos estuviera el poder de salvar o eliminar Una de las siguientes especies ¿Cuál sería? ¿Gatos o perros? Ten en cuenta que el que salves tienes que ver morir el resto de los animales Tendrías que verlo No Tendrías que verlos morir toda una especie Pero no me dijiste que tenía que comerme ¿Gatos o perros? Este Las anchoas Verías morir muchos, muchos gatos ¿Cuál de un gato chile? Un gato chile más feo que un perro Tú tienes una gato chile La gato chile es esa ¿Qué? Entretengo, entretengo Agüita, agüita Oye, ese aceite asquero Púbrete ¿Qué te digo? ¿Quieres la cuesta? No, es... Si no quieres contestar esta pregunta, te tienes que comer la comida de gato Ya que ahorita me insistió en la pregunta de animales, hay que conservar la coherencia, ¿verdad? ¿Cuántas veces te masturbas a la semana? Niñas, ¿ven esto escarga? Más o menos unas... ¿Es en serio? Unas cinco, ¿verdad? Bueno, siguiendo con lo del gato, ¿te comerías la comida del gato? Oh, mira, eso está tierno Bueno ¿A cuál de las youtubers que sigues actualmente desearías dejar de seguir? Sí, pero no puedes ¿Puedo decirlo? La verdad, yo ni la conozco, pero no como por cordialidad, el follow cordial Porque en el fondo la odias con todo el gato No, no la odio, lo que pasa es que el estilo de ella no me gusta, pero ni cinco Ten en cuenta que van a haber muchas fases de esa niña Siguiente Pero es que no me acuerdo ni el apellido de la muchacha No me acuerdo hasta la cara ¿Sabes que si digo nada más el nombre me lave las manos y ya? Nombre completo, dirección, registro, siguiente Cobarde ¿Me lo tengo que tragar? Muestra Si no quieres responder esta, te comes el hígado de cerdo ¿Cuál parte de mi cuerpo te desagrada más? Ten en cuenta que este cuerpecito tú lo vas a buscar más tarde Eso es trampa, amigo, eso es trampa No, vas pa' acá, vas pa' acá Muestre, muestre ¿Qué me como? ¿Cuál de tus amigas es más perro? Difícil, difícil, no está difícil De lo tanto, está complicado No es tanto el sabor Tú los masticas, ellos se totean Como huevitos Como si por dentro tuvieran pequeños feticos Ay, caballate, no Pues son feticos de pesca ¿Qué me toca comer? Para esta Tienes que comerte las anchoas ¿Qué es lo que más detestas de mi mamá? Tu futura suena Come mierda Hola, mami No, no te vale No, 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 no No me van a salir con una respuesta políticamente correcta Porque le van a negar la entrada en la casa Yo no me acuerdo Mi suegra es una persona espectacular Pero detesto cuando deja sobrados en las comidas Yo odio los sobrados de las comidas ¿Pero en la nevera? ¿Cuándo está en la nevera? En cualquier parte En cualquier parte cuando deja sobrados Cuando come y no se lo come todo A mí me entra Me entra Me da como No es mi casa, no voy a decir nada No es mi casa No es mi casa O a veces abro la nevera Y hay un platico con un poquito de algo Otro platico Uy, marica No sé Me da como desespero Te comerías el paté de cerdo ¿Con quién me serías un pie? ¿Hombre o mujer? ¿Famoso o género normal? No, no, no ¿Con qué género me serías un pie? Mujer ¿Por qué? Expláyate No, no, no La pregunta original no tenía por qué Ah, no Porque es muy sencilla Ay, sí Expláyate No sé No Porque a mí las mujeres nunca me paran bolas Sería un reto Personal La verdad es que una mujer me tira los perros ¿En serio? Nunca Nunca una mujer me ha cometido en la vida Habiendo tanta lesbiana Y estudiando con tanta ¿O no te has dado cuenta? O tal vez no me he dado cuenta Sí, yo creo que no te he dado cuenta No, yo creo que no Uno se da cuenta cuando alguien te está siendo más amigable de lo normal Como más No, no Nunca, nunca Creo que sería un reto personal lograr que una chica me parara bolas Me dio con todo por la chica Casi hipotético Casi hipotético Listo Si esta Te comes el caballero ¿Ready? Ready Digo, mamita Mándela, mándela Hágalo, güey Hágalo, güey ¿Cuál de tus exnovias es más fea? Da el nombre Ay, no, cómo es No, no me vale No me comen, no me comen Papi, papi, papi Sigue, 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 sigue Es que ellos empiezan como a topear Pues muy salado Qué mierda tan asqueroso ¿Con quién tendría sexo salvaje toda la noche con todos los juguetes? Aceite con soldado, de piaga Bueno, 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 sí, sí, ya se entiende Todos los juguetes Ajá Durante todo un día Ajá Santo su vive Ah, es el hígado del cerdo Ay, qué porque ya no con ninguno le dije, qué asco, marica, no Es que eso tiene como nata encima Toma la ropa porque te vas a aumentar ¿Quién ganó? No sé ¿Nos divertimos? Sí Bueno Ahora vamos por una sal de frutas A cepillarnos los dientes por una media hora Muy amable por la aparición en el canal, señor novio, un placer No, bueno, sí Esperamos que se haya entretenido a costa nuestra Nosotros nos estamos asando porque tocó cerrar la ventana para que no se enterara el ruido Y esto parece un sauna Espero que se estén disfrutando los videos del mes de Ale Quisimos traerles algo diferente para que no se estén aburriendo siempre del mismo escenario Y si les gustó, entonces no olviden darle like, comentar y suscribirse a este canal Y si quieren, si quieren, no Más bien mañana nos vemos con otro video ¡Suscríbete al canal!